Soy uno de tantos, yo que a veces miento, te juro Estén pendientes que muy pronto saldrá mi nuevo disco Y dividí dos generaciones, el mismo sentimiento, grabado en vivo Agradezco a Dios esta maravillosa oportunidad de poder llegar a ustedes Y a todas las personas que han hecho posible que este proyecto sea hoy una realidad Un fuerte abrazo para todos Silencio Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!